El año pasado me tocó perderme Worlds. Definitivamente no quiero que se repita eso. Significa mucho para nosotros. Si llegamos a ganar, vamos a ir al Mundial. Siento que ya todos sabemos cuál es nuestro lugar en el equipo y qué es lo que tenemos que hacer para ganar y todos revamos juntos. Paranke tiene nuevo al lado y listo. Guarangelos para matar a todos. Slow está en una racha de asesinatos. Si jugamos de nuevo con esa confianza, podemos quebrarlos con algo que no se espera. Asesinato doble para Bugax. Increíble el juego por parte del coreano. Creo que nosotros sí tenemos la chance de ganarlo. Sí pienso que es posible que seamos el mejor equipo que tuvo Latinoamérica.